Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía a no oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Cantaba de pasión mortal De pasión mortal Moría Una paloma triste, muy de mañana le iba a cantar A su casita sola, con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma, no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera, a que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Qué van a cantar Que van a cantar ¿Qué van a cantar Finalmente mejor Que van a cantar Cucurrucucú, cambia Rucucú, rucucú, paloma, ya no le llores.